Por mi hija, Abel Pintos y Luciano Pérez. ¿Les gusta la conducción de Yudica? Sí, sí, sí me gusta. ¿Ya han venido otras veces al festival? Todos los años venimos al festival. ¿Todos los años alguna noche? Todas las noches elegimos una noche especial que nos guste. ¿Mano ya listo para disfrutar de la noche? Sí, sí, gracias. ¿De dónde vienen? Somos de acá, de Villa María. ¿Por qué eligieron esta noche? Era la noche más completa. A mí me gustaba Abel Pintos, pero todos los demás estaban buenos venir a verlos. ¿Vinieron alguna otra noche también? No, no, esta es la primera noche. ¿Y estuvieron disfrutando del festival los otros días como afuera, dando vueltas? Sí, era, dando vueltas afuera, comiendo las peñas. ¿Chaco directamente a Villa María? Sí, directamente vinimos al festival. ¿Por qué eligieron esta noche? Porque es un festival hermoso. ¿Ya han venido otras veces? La primera vez vinimos los cuatro, somos chacos y sabemos que es hermoso y la expectativa colmó totalmente. ¿Vinieron otra noche además de la de hoy? Sí, vinimos el sábado, el domingo, el viernes ya estamos instalados acá, exclusivamente para este festival. Mirá. No, Abel, la India Martín, todos, realmente muy linda noche. ¿Vinieron, veo un grupo grande, que vinieron en familia? Sí, todos, todas las familias. Rioja. ¿A ver a quién hoy? Abel. ¿Con quién viniste? Con mi papá, que está ahí. ¿Te acompañó, te trajo? Sí. ¿Ya lo viste a Abel otras veces? En la Chaya, unos años. ¿Qué expectativa tenés para esta noche? Que sea muy linda, porque vienen muchos artistas. ¿Qué expectativa tenés para esta noche?